what are youtube es buenas y nada estamos de regreso con otra reacción vamos a darle su reacción a capela saludos para mi gente de venezuela no lo quise rimar hay gente solo se me salió como muchos saben soy rapero detrás de cámaras así que ahí les fue un poquito nada más de lo que tengo en el arsenal el nombre del tema es hotline por lo que se entiende de hotline es una línea telefónica que está abierta 24 horas y es aquí donde tú puedes hablar con una persona con confianza ya sea de problemas que estás pasando crisis entre otras cosas me entienden como el suicidio entre cosas por el estilo verdad está haciendo colaboración cobus y basta dejémonos de hablar así les queremos sorprendan me wey a capela como y gusta y esta canción es una chimba que me gusta y son las 6 de la mañana y yo no he dormido nada ya llevo como 25 pero que en el mundo de romeo santos está pasando aquí gente ahora resulta que a este hermano ya no le voy a decir a capela le voy a decir pelas santos y no de pelando santos pela de a capela santos de romeo santos para los que no entiendan hermano me imagino que viene con con una dedicatoria por una chimba déjeme saber qué significa chimba pero por lo que ya estoy captando es una mujer son las 6 de la mañana y yo no he dormido nada ya llevo como 25 varetas pegadas no respondes los mensajes ni contesta las llamadas qué pasó con lo que hablamos o es que ya no sientes nada tú no tienes red black tú eres bien nice y me encanta cuando está en la noche te pone pa mí me echas bien hotline pa tu nalga no hay size esos besos a mí me dan la musa pa en el estudio tirar los punchline tú eres bien nice y me encanta cuando está en la noche te pones para mí me echas bien hotline para tu nalga no hay size y eso beso a mí me dan la musa para en el estudio tirarlo es que gente vamos a verlo así güey ese hermano no está diciendo que esta mujer es tan perfecta que no tiene ningún error y es aquí cuando entramos en el amor gente vamos a ser honestos no le vemos ninguna imperfección a una dama aún así tengan como dice banderas rojas red flags no existen para nosotros estamos cegados pero que en el mundo de acapella está pasando aquí mi hermano no está simping hard bro sobre eso a mí me dan la musa para en el estudio tirarlo y van ver el corto funk es de la defender el que conociste en greenwood aquel viernes y me entiende te he tirado por whatsapp y no me atiendes y si te he insistido es porque sé que está en el fondo también quieres verme y voy a seguir a don't give a fuck if you're not single verdadero grande él no se rinde pero para que una excusa cabrona que voy para allá como el machín vea si tenga que tocar timbre por timbre aquí estoy en tuba pero porque estás agresivo viejo entraste bonito con esta dedicatoria y sale a capela güey lo que sabe hacer a capela güey así tenga que tocar timbre por timbre aquí estoy en tu barrio más perdió que el hijo el imber deseando nos crucemos para yo se me loco y ve si me distingues dame chance de mostrarte si te sirve aprovecha la oferta que la promoción en pocos días se extingue ando en medellín maquineando con machín y axo ellos dicen que seguro me diste un número falso pero tengo la corazón a que estoy en tu contacto porque en mi whatsapp yo tengo tu retrato las noches de perreo los porros tipo tranqui el whisky con sparkling aquel polvo en el parking el que sabe sabe güey whisky con sparkling aquel polvo en el parking este hermano es un puto freaky eres un puto freaky güey 7 podrán que el whisky con el park y el polvo en el parking todos te miran porque cuando sales siempre matas con el outfit en taco y media panty rockera floc doctor martín y me encanta cuando todas las noches de poner también echa bien hotline pa tu nalga no hay 6 esos besos a mí me dan la musa para en el estudio tirar los punchline tú eres bien nice y me encanta cuando todas las noches te pone también echa bien hotline pa tu nalga no hay 6 esos besos a mí me dan la musa para en el estudio tirar los punchline tú crees que yo voy a pelarme ese ponche sea un sueño todos los días con el encuentro de esa noche tengo cada fotograma en alta definición estoy haciendo caso al corazón ignoro la razón y si por insistirte tanto me pones una caución estoy seguro que hasta el mismo juez me va a dar la razón es que después de esa aventura quien no tiene una obsesión imagínate la mía que te escribí una canción tú me sigues pichando y yo a este hermano el gato lo dejó escribiendo una canción güey hermano imagínate la mía que te escribí una canción tú me sigues pichando y yo sigo en el intento ojalá después no te arrepientas con el tiempo y que cuando recapacite no sea tarde ya en el cuento recuerda que se viene mi momento tú no tienes y me encanta cuando está la noche te pone para mí me echas bien hotline para tu nalgas no hay 6 eso eso a mí me da la musa para en el estudio tirar los punchline tú eres bien nice y me encanta cuando está la noche te pone para mí me echas bien hotline para tu nalgas no hay 6 eso eso a mí me da la musa para en el estudio tirar los punch lo único malo de ese tema es que duró muy poco dos minutos y 50 segundos viejo como me hubieras dado aunque es unos tres y medio güey pero bueno mi gente aquí está la reacción este hermano le dejó bien claro que mi momento viene y es aquí donde te vas a dar cuenta de lo que te perdiste y vas a regresar otra parte que también me gustó fue cuando empezó a mandarle está este tema como dedicatoria cachin o y después le mete esta agresividad a us like bro donde dejas esa pinche ese es ese cariño güey donde lo dejaste viejo bueno mente esta fue la puta reacción me espero les haya gustado se despiso buenas y nada y nos vemos para la otra